Y tengo, como desde la edad de 12 años, hasta esta edad que tengo de 60 años, ha sido dedicado todos esos años a la pesca. Y de ahí de la pesca he sostenido a mi familia. Del crimen organizado, y eso compete al narcotráfico, la región sur de nuestro país tiene una cercanía directa con el país de mayor producción de drogas, en especie de cocaína, que es Colombia. Entonces, eso hace apetecible para que los grupos transnacionales del crimen del narcotráfico, pues lo visualicen como punto más cercano de hacer llegar su producto a nuestras costas. Es la importancia de ahí, de que este programa tenga esa presencia ahí. Porque la misma topografía, como ya le dije, permite que estos crímenes conexos se proliferen. El esfuerzo está centrado principalmente en las comunidades pesqueras y orientado a la protección y el empoderamiento de todas las personas, determinando y haciendo frente al problema del narcotráfico, que se opone a la supervivencia, a los medios de subsistencia y principalmente a la dignidad de las comunidades. La pesca en República Dominicana es una pesca artesanal y como pesca artesanal sabemos que la mayoría de usuarios de este recurso y participantes en esta actividad, pues son personas vulnerables. Son vulnerables no solamente porque la pesca artesanal, sino también por la influencia del cambio climático que estamos recibiendo. Y tiene como propósito principal fortalecer las comunidades costeras ante el crimen transnacional organizado, fortaleciendo a su vez todo lo que tiene que ver con buenas prácticas de manipulación de pescado y su transformación para conseguir mejores beneficios del sector pesquero. ¡Gracias!